A 30 años de la huelga policial contra el gobierno de Luis Lacalle Herrera por reivindicaciones salariales, varios sindicatos se concentraron frente al Parlamento para reclamar un aumento del 22%. Sin armas ni uniformes llegaron desde varios departamentos como Montevideo, Maldonado, Canelones y Florida para rodear el Palacio Legislativo en el marco de la rendición de cuentas. Asistieron policías que recién empiezan su desarrollo sindical y otros que estuvieron en la huelga del año 92, que terminó después de seis veces con acuerdo salarial, pero con la posterior purga por parte del Ministerio del Interior de los dirigentes que encabezaron la protesta. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Un saludo. Estamos arrancando la edición mediodía de MBD Noticias en una jornada que está bastante soleada, pero fresca a esta hora. Ahí vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Aprovechamos, como siempre, arroba imtransito, arroba mdtransporte para contarles algunos cortes que se están desarrollando a esta hora en nuestra ciudad. Por ejemplo, según nos conventa el CGM, Dubimioso Terra, entre Góes y Miguelete, hasta las 15 horas estará cortado. También Vázquez Ledesma ante Francisco Vidal y Benito Blanco hasta las 5 de la tarde. Martín C. Martínez entre Eduardo Víctor Aedo y Uruguay, también hasta la hora 17. En lo que tiene que ver con el clima, Inumet señala que para la tarde de este jueves 14 se prevé cielo nuboso, acubierto, precipitaciones y tormentas aisladas con una máxima de 17 grados. Señoras y señores, mucha información para compartir con ustedes. Estos son nuestros titulares. El gobierno de la República Popular de China confirmó que en los próximos días iniciará las negociaciones formales para un TLC con Uruguay. Analista político advierte desde Brasil que TLC con China puede perjudicar vínculos de Uruguay con otras potencias globales. Inauguran mural de Yamandú Rodríguez en la Iglesia Metodista a cinco semanas de su muerte en extrañas circunstancias. El vicepresidente de Brasil aseguró que si Lula gana las elecciones en octubre, en las Fuerzas Armadas no habrá levantamiento militar. Como siempre en el arranque de MBD Noticias, vamos a ver qué están trabajando nuestros compañeros en los móviles. Comenzamos con Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen mediodía. Buen mediodía, José María. Estamos en la Iglesia Metodista de La Guada, en el espacio VAR, porque aquí es donde desarrollaba su tarea de militancia diaria, Yamandú Rodríguez, ese militante por los derechos humanos que fue encontrado muerto en circunstancias dudosas. Hoy la justicia está investigando, pero hay un rezago en la investigación, se señala de parte de las organizaciones que integraba el propio Yamandú y por eso vinimos a ver qué pasa con este caso. Bien, perfecto, Luca. En un rato retomamos el contacto contigo para saber justamente qué es lo que está pasando justamente con ese caso. Y ahora nos vamos al otro móvil. Nos espera Eduardo Delgado. ¿Qué tal, Eduardo? Buen mediodía. Buen mediodía, José María. Seguimos en temas, en temas de derechos humanos, porque justamente el grupo de la ONU referido a desapariciones forzadas está trabajando en Uruguay con diferentes reuniones desde hace algunos días y realizó una conferencia de prensa que finalizó hace minutos. Importantes anuncios referidos al informe que van a elevar a las Naciones Unidas. Por ejemplo, de que hubo avances en cuanto a la búsqueda de la verdad respecto a los desaparecidos, pero lo hecho no es suficiente. También marcaron su preocupación por la forma de elección de los nuevos integrantes de la institución de derechos humanos. considerar que el tema se puede politizar y eso iría en detrimento de las personas elegidas. Hablan además de una legislación deficiente en el país. En minutos les contamos más sobre esto. Gracias, Eduardo. En un rato volvemos con ese asunto. Ahora nosotros vamos a comenzar el desarrollo de la información aquí en Estudios porque con importante participación de efectivos policiales de todo el país, la Unión de Sindicatos Policiales, la UCIP, y representantes del Sindicato Único de Policías del Uruguay se movilizaron esta mañana frente al Palacio Legislativo. reclaman un incremento salarial progresivo del 22%. Ante los anuncios presupuestales anunciados en el proyecto de rendición de cuentas para el sector policial, delegaciones de distintos puntos del país se movilizaron esta mañana y fueron recibidos por un grupo de parlamentarios. Sin uniformes y con las limitaciones de la ley orgánica policial que les impide realizar una huelga, los sindicatos policiales desde la década de los 80 vienen incrementando sus movilizaciones. Yo ingresé en el 86, en el 88 hicimos un paro al doctor Sanguinetti en el gobierno colorado, en el 92 le hicimos un paro al doctor Lacalle, se empieza a conversar con los posibles gobiernos que era del Frente Amplio y donde nos dan esa posibilidad de sindicalizarnos y bueno, creo que ahí empezamos a madurar, empezamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo porque las conquistas fueron muy importantes a partir de esos años. La ley 19.315 establece en su artículo 35 que otorga a los policías el derecho a la sindicalización, sin embargo les prohíbe el ejercicio de la huelga, la manifestación con armas y uniformes y la ocupación de lugares de trabajo. El gobierno uruguayo está violando nada más ni nada menos que dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se le puede prohibir al trabajador la limitación del derecho a huelga. Cardoso reclamó también la posibilidad de tener una negociación colectiva exclusiva para los trabajadores policiales. Si no tenemos negociación, esto va a estallar en cualquier momento y se va a llegar a la huelga, porque las huelgas no se dicen si se hace o no se hace, llegado el momento se hacen hasta luego. La carencia de vivienda y el alto número de policías viviendo en asentamientos es otro de los temas que preocupa a las delegaciones de policías que se manifestaron en esta jornada. Tenemos un alto índice de policías viviendo en asentamientos. Es un gran reclamo que viene desde años haciendo el sindicato para poder sacar y ayudar a sus compañeros que están viviendo, prácticamente conviviendo con los delincuentes. Somos los únicos funcionarios públicos a quienes se les descuenta un porcentaje por el tema de vivienda. Y bueno, seguimos con las promesas, seguimos esperando vivienda. Sobrados son los antecedentes de compañeros que han vivido diferentes atentados, incendios de sus viviendas, que ha sido el propio sindicato que ha tenido que sacar a esos compañeros, hacer todas las gestiones para sacarlo urgente de esa zona, que realmente pone en riesgo su vida y la de sus propias familias. Momento de volver al móvil con Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Sí, José, como te decíamos, el grupo sobre desapariciones forzadas de la ONU está en Uruguay y estamos justamente con Luciano Hassan, que es el relator de este grupo. Luciano, ante todo, gracias por estos minutos, después de finalizar la conferencia. Conocer en grandes líneas cómo ha sido el trabajo en Uruguay del grupo y las primeras conclusiones que podemos adelantar, por lo menos en lo que refiere al derecho a la verdad. Efectivamente, estuvimos ocho días trabajando muy intensamente, entrevistándonos con familiares de personas desaparecidas, con asociaciones de la sociedad civil, con todos los actores del gobierno, de los tres poderes. En relación con el derecho a la verdad, el planteo que hacemos es que se trata de una cuestión que tiene que ser abordada de manera urgente, que han pasado cinco décadas desde el inicio de muchas de las desapariciones forzadas y hay muchas familias todavía, la mayoría de las familias, que lamentablemente todavía siguen esperando encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Entonces, es un tema que requiere de muchísimo esfuerzo y sobre todo que requiere de una decisión política que tiene que trascender los gobiernos y que tiene que alcanzar a todos los partidos políticos. Es decir, lo que estamos reclamando de alguna manera es una política de Estado que perdure y que ponga todo el esfuerzo necesario para poder resolver este asunto de manera definitiva. Y además de lo gubernamental, de lo político, marcaron también algunas líneas sobre la legislación vigente y el funcionamiento del Poder Judicial, no de eficiencias en ese sentido. Sí, en relación con el Poder Judicial, si bien reconocemos como grandes avances, sobre todo a partir de la reforma al Código de Procedimiento Penal y la creación de una fiscalía especializada, que entendemos que ha cambiado para bien muchas cosas, seguimos muy preocupados por la lentitud casi exasperante de los procedimientos judiciales. Son muchos procesos que avanzan muy lentamente, que se van trabando a partir de recursos que no son resueltos con la celeridad necesaria. Y bueno, entonces creemos que la apertura de los procesos judiciales ha sido una muy buena noticia, pero la apertura ya se ha iniciado hace una década y hace falta entonces que avancen a otro ritmo las decisiones judiciales y que haya respuestas para la ciudadanía, para que básicamente no haya impunidad y entonces el mensaje del nunca más, el mensaje de que estos hechos no pueden volver a suceder, no pueden repetirse, realmente quede asentado para el futuro. Y otro tema que abordaron, el tema de la elección de los nuevos miembros de la institución de derechos humanos, bueno, que ocurrirá en pocos meses. Ustedes marcaron la preocupación porque sienten que se está politizando esto y esto puede ir en desmedro justamente de la calidad de las personas que se dan electas. Efectivamente, tuvimos muchísimas entrevistas, en muchas consultamos por este asunto, y nos quedamos con la sensación, digamos, lo que básicamente hubo consenso de todas las personas que entrevistamos, de distintos colores políticos, de distintos sectores de la sociedad, de que hay un proceso de politización de la elección. Y lo que resaltamos, la recomendación que estamos dando, es que las personas que integren la institución nacional de derechos humanos tienen que cumplir con los requisitos del derecho internacional de derechos humanos. La obligación del Estado de que las personas sean personas idóneas, que sean personas que tengan antecedentes en materia de derechos humanos, y por lo tanto no cualquier persona está capacitada. ¿Por qué esto nos interesa en particular al grupo de trabajo? Porque es la institución la que está encargada legalmente en Uruguay de buscar a las personas desaparecidas. Y entonces, lo que nosotros recomendamos encarecidamente, y planteamos, es que este proceso de elección no debería funcionar como un obstáculo, justamente para la búsqueda de las personas desaparecidas, que como antes decíamos, es justamente una tarea urgente, sobre la que hay que poner toda la carne en el asador, como decimos nosotros, en el Río de la Plata. Y entonces, no se puede dar el lujo el Uruguay, ni la comunidad internacional, de dar un paso en falso en este contexto. Señor Garzán, relator de este grupo sobre las desapariciones de la ONU, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Muchísimas gracias. José Mabo, volvemos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a tener más detalles a propósito de este tema en la edición central de MB Noticias. Nosotros por acá les contamos que Uruguay y China van a empezar en los próximos días las negociaciones formales con ese país para la firma de un tratado de libre comercio. El anuncio lo hizo ayer a la noche el presidente Luis Lacalle Pou junto con el canciller Francisco Bustillo y la vicecanciller Carolina H. Lo comenzado en septiembre del 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China, ha concluido. Y con satisfacción podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países, ahora sí empezar formalmente las negociaciones para un tratado de libre comercio. Y por eso en los próximos días ya nuestros equipos, en contacto con los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán las conversaciones para el TLC. A propósito de este tema, el Ministerio de Comercio de China confirmó que se completó con éxito el estudio de viabilidad del conjunto y que las dos partes van a discutir ahora el próximo paso. Al mismo tiempo, China manifestó estar abierta a negociaciones similares con otros miembros del Marcosur y con el bloque en su conjunto. El gobierno chino se pronunció sobre el anuncio de Uruguay mediante una conferencia de prensa de la portavoz del Ministerio de Comercio, Xu Huetting, y una nota publicada en el portal de esa cartera señalando que su país otorga gran importancia al establecimiento de relaciones de libre comercio con Uruguay. Desde el lanzamiento del estudio de factibilidad conjunto sobre un tratado de libre comercio entre Uruguay y China en septiembre del año pasado, los equipos de las dos partes han trabajado en estrecha colaboración para llevar a cabo investigaciones relevantes, expresó. Confirmó que el estudio de viabilidad conjunto se completó con éxito y las dos partes continuarán comunicándose activamente para discutir el próximo paso de la cooperación de libre comercio entre China y Uruguay. Además, la vocera expresó que al mismo tiempo su gobierno está abierto a negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con otros miembros del Mercosur y el mercado común en su conjunto. China está lista para profundizar la cooperación de beneficio mutuo con los países del Mercosur a través de la negociación y firma de acuerdos libres y otros medios, declaró Chu Huetín. En la conferencia de noche, la calle Pobo respondió a la consulta sobre el impacto que este acuerdo podría generar en la interna del Mercosur, teniendo en cuenta además las tensiones que despertó el año pasado el inicio de las negociaciones por fuera del bloque. Siempre dijimos también que no queremos avanzar solos, que no se trata de avanzar solos. Todos sabemos el peso que tiene el Mercosur en dimensión demográfica y económica para avanzar en conjunto. Lo que no estaba dispuesto a ser uruguay era quedarse quietos. Entonces, tomamos este paso, lo fuimos anunciando y antes de conversar con ustedes y hablar con la opinión pública, informamos a los distintos gobiernos del Mercosur. Seguramente esto sea motivo de conversaciones en la cumbre de Asunción de los próximos días. A todo esto el politólogo uruguayo, así se dice, Camilo López valoró desde Brasil que el avance de las negociaciones con China podría condicionar el relacionamiento con otros socios comerciales. Optar por un acuerdo con China o avanzar en una muestra de un acuerdo con China también condiciona las relaciones con otros actores relevantes del sistema internacional, pienso en Estados Unidos, pienso en la Unión Europea con la que tenemos un acuerdo de libre comercio en proceso de esterrar. Brasil y Argentina han tenido posiciones divergentes con el impulso uruguayo de flexibilización del Mercosur y de impulsar una inserción de tipo más aperturista. Y ahí, en el momento, bueno, Argentina está en una situación muy compleja desde el punto de vista político y económico, pero Uruguay ha hecho lecturas de las posiciones del gobierno de Jair Bolsonaro, particularmente del ministro de Hacienda, como favorable a esa flexibilización y a esa apertura, pero si miramos el escenario a corto plazo, el escenario electoral brasileño parece mostrar un posible retorno de Lula y esto creo que va a tener un efecto de complicar aún más la posibilidad de que Uruguay avance en este camino, que es un acuerdo que favorece al sector ganadero, especialmente el de la producción cárnica y a los sectores importadores. Ahora el país es un acuerdo muy relevante concretarse que está dividido en términos de preferencia, hay quienes ven esto como una oportunidad y otros ven esto como una amenaza, esto depende de en dónde están parados en términos económicos, políticos y sociales y por lo tanto es una definición que no tiene Goyambra, que de avanzarse condiciona la relación con otras potencias a nivel internacional. A todo esto, desde el PINCHNT se dijo que se va a esperar a tener más detalles antes de pronunciarse. Evidentemente que no es un tema menor, que pase desapercibido para el movimiento sindical, que históricamente ante estas iniciativas ha tenido distintas posiciones. En primer lugar, yo supongo que lo que se planteará es conocer de primera mano los contenidos y evaluar cuáles son los posibles efectos que tenga, particularmente sobre el trabajo que tanto nos preocupa a nivel de la Goyambra. Bueno, y vamos a cambiar de asunto porque, como decíamos más temprano en la investigación sobre la muerte del activista ProDerechos Yamandú Rodríguez sigue trancada atrás de la denuncia realizada por Hermandad ProDerechos, uno de los grupos que integraba a Rodríguez y después de un retraso en la adjudicación de Fiscalía, la justicia ordenó la exhumación del cuerpo, pero nuevamente se demoró. Yamandú Rodríguez Pérez era educador popular y activista por los derechos humanos. Junto a militantes sociales creó el grupo Hermandad ProDerechos dedicado al monitoreo de políticas públicas y denunciar sobre falta de accesibilidad al ejercicio de los derechos humanos de distintos sectores de la sociedad. Fue parte activa de la Iglesia Metodista del Barrio La Aguada de Montevideo, donde participó del espacio voluntariado, Arte y Reflexión y del espacio Compa, donde se atiende a personas en situación de calle a través de donaciones y trabajo voluntario. El 7 de junio, Rodríguez fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel de la calle Río Branco. La familia se enteró de la muerte a través de la Iglesia Metodista. Su hija intentó denunciar la falta del celular y computadora portátil, donde Rodríguez guardaba su trabajo, pero la policía no lo permitió. Las circunstancias dudosas de la muerte, los rastros de violencia que aparecen durante el velatorio y la falta de derivación del caso a un fiscal hacen que Hermandad ProDerechos decidió realizar una denuncia sobre lo acontecido en la Institución Nacional de Derechos Humanos. A propósito de este tema, Luca Veloz tiene más detalles. Adelante, Luca. Exactamente, José María, porque estamos en el espacio Compa, del espacio bar de la Iglesia Metodista de La Guada, donde Yamandú Rodríguez dedicó parte de su tiempo. Estaba todos los días, nos decían recién los integrantes de este espacio. Ahora estamos en el intermedio del turno de la gente que viene a realizar el almuerzo acá y estamos con Nicolás Iglesias. Hace unas horas nada más terminaron un mural dedicado a Yamandú y tiene un corazón en llamas. Sí, hace unas horas Hildo, que es un muralista que justo está acá cerca, nos estuvo regalando este mural que dice Yamandú. Yamandú dice también una frase que Yamandú justo unas semanas antes había escrito en una de sus libretitas que dice que el trabajar por los derechos humanos y en la Iglesia era el destino de su vida. Y como dicen los participantes de acá de Espacio Compa, él era una persona muy servicial, muy comprometida. Abría y cerraba este espacio, se encargaba de conseguir donaciones, de llevar, organizar la alimentación. Y él era un militante social, no solo acá en la Iglesia Metodista de La Guada, sino en Hermandad Pro Derechos, que es un colectivo de derechos humanos. Y en un montón de grupos, realmente el día al velatorio pudimos descubrir esa red de solidaridad en la cual Yamandú era un punto nodal fundamental porque él militaba por temas de discapacidad, de inclusión, de diversidad. Y bueno, en esta Iglesia él participaba mucho. Apareció muerto en una pieza de un hotel. Se sabe que ingresaron dos personas antes que él, luego lo llamaron, él ingresó, pero todavía la investigación está en veremos, está trancada. Se demoraron más de 15 días en asignar a un fiscal, el fiscal de noveno turno de flagrancia, Fernando Romano, pero a su vez la exhumación que pidió este no se ha hecho. No, exactamente. Y desde el día del velatorio también nosotros quedamos la familia y los amigos Yamandú muy preocupados porque él mostraba signos de violencia en su cara, que evidenciaba que había habido un hecho de violencia. Pero bueno, queremos que la investigación avance. Digamos, obviamente que a veces la justicia no cuenta con todos los recursos que debería tener para avanzar en estas investigaciones, pero que la exhumación se haga y que se investiguen con las pruebas que ya se tienen podrán darnos a la comunidad, a la familia y a todos los militantes sociales que Yamandú conocía algo de verdad y un acercamiento a la justicia, que es lo que nos interesa porque si algo por lo que Yamandú peleaba era por la justicia para todas las personas, por que se conozcan la verdad sobre un montón de situaciones. Y bueno, creemos que, digamos, como militante social preocupado por estos temas es de orden y por cualquier persona, obviamente, que vive una situación de violencia que nosotros creemos efectivamente que fue un asesinato porque vimos cómo estaba su rostro en el día del velatorio. Queremos que se conozca cuál es la verdad. La partida de función dice que hubo un paro cardiorrespiratorio, una partida que firmó un médico de salud pública que no se sabe quién es. Sí, no sabemos quién firmó y en qué condiciones firmó esa partida que evidentemente no condice con lo que decenas o 100 personas vimos el día del velatorio. Y eso, digamos, nosotros no queremos, no nos corresponde a nosotros especular cuál haya sido el móvil del asesinato, pero lo que sí sabemos es que lo que nosotros vimos por nuestros ojos el día del velatorio, que fue una persona que evidentemente vivió violencia y que fue asesinado. Queremos que se conozca cuáles fueron los móviles, las razones, las condiciones y qué está pasando ahí. Básicamente lo que pedimos es que la justicia se movilice con los elementos que tiene. Nico, acá recién se fueron. ¿Cuántos platos sirven habitualmente? Espacio Compa, que es este espacio para personas en situación de calle. 50 personas desayunan, almuerzan, merienda. Aparte hay talleres de música, de documental, de espacios de escucha. Es un proyecto que surgió con el apoyo de la Intendencia el año pasado, cuando en el contexto del COVID y del invierno. Y bueno, el municipio B, estamos en el barrio La Guada, sigue dándonos un apoyo. Especialmente también como Yamandu hay unos 14, 15 voluntarios que vienen acá a colaborar. Muchas personas que acercan donaciones de alimentos. Y bueno, en ese espíritu también de solidaridad es que hacemos este pedido. Y es parte de la vida que Yamandu entregó acá. Por eso está el mural pintado. Las dudas sobre la muerte aparecen también porque desde su familia luego se pudo hacer la denuncia, que en principio no se pudo. Además, no aparece su computador ni su teléfono celular donde él guardaba datos de investigaciones. Realizaba investigaciones sobre derechos humanos. Participó en una investigación muy importante sobre trata y dio importantes pistas sobre esto de una persona que inclusive fue condenada. Así que es parte de lo truculento de esta muerte y de la investigación que las organizaciones reclaman que se vehiculice de una vez. Perfecto, Luca. Bueno, muchas gracias. Un muy buen homenaje y espera por respuestas, no solamente por su familia, sino también con todos sus allegados. Nos sumamos también a esa causa. Señores, hacemos una pausa nosotros. Ya seguimos con la edición mediodía de MB de Noticias. 16 son los grados que hay a esta hora en Montevideo. 17 es la máxima que pronosticaba para esta jornada el Instituto Uruguayo de Meteorología. Nosotros vamos a seguir avanzando en la información. Les contamos que la ultramaratonista uruguaya Carla Dadomo, dueña del récord nacional entre hombres y mujeres en 24 horas, está entrenando y buscando apoyo para llegar a Grecia para correr 246 kilómetros en un plazo máximo de 36 horas. Carla logró por primera vez para nuestro país una clasificación directa para esta competencia. En octubre del año pasado fui la primera uruguaya a conseguir marca directa para esa carrera, porque en realidad ya hay tres uruguayos que hicieron la carrera, pero nadie había clasificado de manera directa. Y la verdad que es todo un desafío para mí, porque estoy acostumbrada más bien a correr en pista, a armar estrategias de entre 24 horas, 48 horas y 6 días, que fue lo más que hemos corrido. Y acá ahora son 246 kilómetros yendo desde Atenas hasta Esparta con un tiempo límite de 36 horas, pero a la vez hay 75 puestos de control que tenés puntos de corte. Entonces tenés que tener cuidado con esos puntos de corte, porque si no se te termina la carrera, digamos. Yo soy muy estratega y cada 4 o 5 kilómetros intento caminar un poquito, recupero, o sea, descansar antes de cansarme, comer antes de sentir hambre y tomar agua antes de sentir sed. Y la verdad que en el mundo ultra ves de todo. O sea, veo mismo en la pista muchos corredores que arrancan muy fuerte pensando que es una carrera de, no sé, de 10 o 20 kilómetros y después ves cómo pasan las horas y van quedando, van quedando. Y ahí es cuando aparece Carlitos y se lo va comiendo de a uno, digamos. Entonces, porque me ha pasado acá en Uruguay en ganar la general, o sea, estar por 40 kilómetros arriba del mejor hombre. Entonces, muchas veces no es el corredor más fuerte, sino el que armó la mejor estrategia en carrera. Abrimos el capítulo internacional. Les contamos que el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao, aseguró que a pesar de que el expresidente Lula da Silva puede que no tenga el respeto de las Fuerzas Armadas, los militares lo van a saludar si resulta electo. A punto de finalizar su mandato y con la intención de ser candidato al Senado por el Estado de Río Grande do Sul, Mourao concedió una entrevista a la revista Bella, en la que se refirió a la gestión de gobierno, sus distanciamientos con Bolsonaro, su legado como vicepresidente y opiniones sobre Lula. Mourao sostuvo que puede ser que Lula no tenga el respeto de las Fuerzas Armadas, pero él tiene el trabajo y cuando saludamos a un superior no saludamos a la persona, saludamos al puesto. Si gana será aclamado para el puesto que ocupará, dijo el vicepresidente brasileño. Sobre su relación con Bolsonaro, el general cree que no hubo tensión sino un problema de comunicación que hizo que los mensajes llegaran distorsionados, destacando que ambos se respetan, aunque reconoció que si bien estaba dispuesto a acompañar al presidente en una nueva elección, Bolsonaro argumentó estar pensando en otra persona para el cargo. Sobre el clima de incertidumbre e inseguridad que rodea a los comicios, Mourao considera que no habrá problemas, ya que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa ya han dicho que nadie va a interferir en nada en el proceso electoral. Sin embargo, acusó a una parte de la prensa de estar fomentando el clima de un segundo Capitolio. El creciente clima de polarización política amenaza con poner en jaque al sistema electoral y el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Edson Fachin, afirmó que Brasil puede vivir un episodio de ataques a las instituciones aún más grave que lo ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos por simpatizantes del exmandatario Donald Trump en 2021. Bien, y sobre el probable triunfo de Lula, se refirió ayer el expresidente uruguayo José Mujica en la entrevista con la Agencia F. Dijo que se ocupará de socorrer a los más desprimidos, pero que no hará un planteo radical para dar vuelta a Brasil. Lo que se va a diferenciar la política de Lula, ya le puedo decir que va a tratar de socorrer un poco más a los sectores más deprimidos que hay en Brasil. Pero no hay que esperar que Lula va a hacer un planteo radical que va a dar vuelta a Brasil ni nada por eso. Señoras y señores, hasta aquí la información. Las noticias vuelven a las 7 de la tarde con la edición central de MBD Noticias. Que pasen bien. ¡Suscríbete al canal!